La tercera edición de la Perrimarcha, que organiza de manera conjunta la Mancomunidad Vega de Lenares y la Asociación Aspropegu, vuelve junto con la primavera a los campos y sendas de los nueve municipios que componen la Mancomunidad. El año pasado más de medio centenar de participantes y sus mascotas se dieron cita en estas marchas. Serán cuatro las jornadas de domingo consecutivas del 13 de mayo al 3 de junio las que tengan estas marchas con el objetivo de facilitar con un calendario más amplio para que todas las personas que lo deseen puedan disfrutar de las rutas planeadas con o sin perro en un horario más asequible. Todas las marchas serán en horario matutino tomando como hora de partida las 10 de la mañana desde el ayuntamiento de salida. El precio económico 10 euros por las cuatro etapas o tres euros si sólo quieren ir a una siendo gratis para menores de 16 años. Va incluido un vehículo de apoyo, habituallamiento y comida al final del recorrido. También al llegar se montará una mesa informativa sobre ahogar amigo y un pequeño mercadillo en beneficio de distintas protectoras. La primera etapa se realizará el 13 de mayo desde las 10 horas partiendo de la plaza del ayuntamiento de Chiloheches para llegar hasta Valdeluz y regresar después al punto de partida. La segunda jornada hará lo mismo el día 20 de mayo desde Yunquera hasta Fontanar y vuelta al inicio. La tercera saldrá de alovera el día 27 de mayo y llegará a marcha malo tras pasear por Cabanillas. Y la última saldrá el día 3 de junio de Kerr para finalizar en Azuqueca tras pasar por Villanueva de la Torre. Cualquier persona que desee participar podrá hacerlo con o sin perro, completar una, varias o todas las jornadas y para hacerlo sólo tiene que inscribirse enviando un correo electrónico a la organización de Aspropegu en la dirección aspropegu.com, indicando si desea reservar el bono de las cuatro marchas o en su defecto la marcha o marchas que se desee realizar. Su nombre, edad y en caso de ir con perro, su nombre y raza. Hay que señalar que todo lo recaudado en concepto de inscripciones irá directamente como donación a las distintas protectoras que participan en las diferentes jornadas, ya que los gastos de organización y habituallamiento correrán por cuenta tanto de la mancomunidad Vega de Lenares como de los ayuntamientos participantes.